Dejando la víbora, la víbora chillando, querido Carlos. ¿Qué piensas de las nuevas burlas de Loret de Mola y de Broso? La verdad que a mí en lo particular me parecen ya de muy mal gusto, creo, que no exagero al decir que es de muy mal gusto, que demuestren este veneno, este odio por el presidente y con estos sketches que hacen ahora jugando béisbol y disque macaneando y bateando de 300, dicen Broso y Lor Molecula. Ahora también que circula esto del chairopuerto, se ve que les duele mucho y además tanto nos critican a nosotros por disque vivir de la figura presidencial. Ellos son, ellos son los que no tienen otra temática que no redunde en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos. Sí, no Vicente, yo la verdad creo que, como lo has dicho tú correctamente, pues Loret, Víctor, Trujillo y todos ellos deberían de pagarle al señor presidente porque es su tema, su tema principal. Ellos no lo quitan del microscopio de cualquier cosa que haga el jefe de la nación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y deberían darle regalías. La verdad, están muy molestos porque pues Loret perdió su programa en Televisa, donde era el montaje de Loret, han perdido credibilidad la televisión, la radio, los medios impresos, y todos ellos deberían de pagarle canonjías por utilizar los temas del presidente y por estar, a mi modo de ver, haciendo ese periodismo basura, ese periodismo negativo, ese periodismo que no deja nada, al contrario, genera incertidumbre en la población. Pero te digo, por fortuna, esos medios, esos medios tradicionales, no tienen todo el respaldo de la sociedad. La verdad que su tiraje, la verdad es que su audiencia no es reflejo de una sociedad, de la sociedad mexicana, ninguno de ellos, por eso es su malestar, además, bueno, pues de que perdieron los privilegios de la publicidad, los privilegios de que ellos antes sí podían entrevistar al presidente, y quien lo hacemos es los youtubers, los nuevos medios alternativos como Deme Yamel, como Hans Salazar, como muchos más. La verdad es que, reitero, esos medios chayoteros, esos medios basura, deberían de pagarle al presidente por utilizar su nombre y por estar criticando. Mi querido Carlos, ¿en dónde te encuentra la gente en redes sociales para que te siga apoyando? Pues mira, en YouTube es nuestra molécula oficial y el mismo dominio, pues tanto para Twitter, tanto para Facebook y para Instagram. Ahí me pueden localizar y me pueden localizar, claro, si tú tienes a bien, el día de mañana de fines a viernes, aquí sin censura, donde se dice la neta del planeta. Eso, mi querido Carlos Pozos, te mando un abrazo, es Lor Molecula, hablando con nosotros sin censura. Ya estaremos al pendiente mañana de su participación.